Amigos de youtube antes de empezar el video quisiera que le dan suscribirse y activen la campanita para notificarse en todos nuestros videos Hola amigos de youtube y les presento el segundo episodio de minicraft pokédicin esta vez no sé si hayan visto que había una pirámide había una pirámide por allá en el episodio anterior pues bueno el caso es que vamos a ir a ver lo que hay en esa pirámide por dentro vamos a estar en el pico y vamos a estar aquí si ustedes les gustan estos tipos de videos no olviden suscribirse y darle like al video pues bueno vamos a tratar de no activar la bomba que hay que hacer donde vamos a caer hay una parte de presión que conduce a mucha TNT y tenemos que tratar de no pisar porque si lo pisamos no movimos o no hacemos chorizo vamos a pasar el pico pues miren esa parte de presión vamos a tratar de no caer la caerla hay vamos pues bueno no hemos muerto y vamos a ver encontramos arena y una armadura de caballos de oro una silla a montar vamos a dejar el pico vamos a dejar esto lo da un arco no la tierra es importante para salir no la lana la necesitamos damos este ojo de arena y este obrote estas semillas no hay nada que no importe ni en este cofre vamos a esto pues estamos de suerte encontramos una esmeralda una esmeralda y mucha carne este obrote lo voy a coger porque podré negociar con los artistas y tal vez me den esmeralda o otro objeto vamos uy la la encontramos mucho oro Una esmeralda más Tenemos Hemos conseguido 11 de oro en ese co Oh Encontramos una manzana de oro Un libro Más huesos Pólvora para se tenerte Otro Oh Y vamos a recoger la tenerte Que está aquí abajo ¿Cuántas bombas hay? 9 Lo suficiente para destrozar todos los objetos que están en el co Y nos vamos para acá Veamos si hay algo más Y por lo que vemos Hay nada más Si bien No vamos a hacer No vamos a hacer sitio Vamos a hacer Vamos a hacer aquí Vamos a hacer Pues bueno, no ha ido bien en esta pirámide, si le gustan estas semillas, no olviden pintarla para yo mandárselo, y me quedan caballos, si no lo sabían, vamos a mi casa, queremos un cofre, algunos objetos, vamos a dejar las emerales, la placa presión, la arcilla azul, las TNT, las armaduras del caballo, la silla montada, el oro, la plata, y me he conseguido un casco, vamos a ver lo que voy a poner en mi casco, vamos a ver lo que voy a poner en y vamos a negociar con los aldeanos. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a negociar 37, carne poli, un solo diamante, una sola esmeralda. ¡Ah! ahhh a lo mejor se puede dar la pieza en nuestro caballo vamos a probar bueno hemos encontrado otra aldea y hay un creeper vamos a dejarlo con el rastro bueno si les gustó el video no olviden suscribirse y denle like al video si les gustó y denle en los comentarios de los que ustedes quieren de los juegos que quieren ustedes que juguemos pues este es todo y 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